¿Crees que estamos con un gran miedo, tomando decisiones con miedo? Hay muchos elementos en juego. El temor también. Es el temor de las pequeñas pujas. Ustedes mostraban ahora la puja del mundo artístico. La puja en el mundo de la asistencia está, por ejemplo, entre un odontólogo que hace el ejercicio liberal de la profesión y que tiene que atender por una prepaga. La disputa ahí está en quién financia los elementos de bioseguridad. Entonces hay una disputa y aparecieron nuevos escenarios de tironeos entre los distintos integrantes de equipos de trabajo. Más el miedo, más el pánico. También hay trabajadores de la salud que han pedido licencia. Déjame terminar esta idea. Hay trabajadores de la salud que han pedido licencia por temor. ¿Y en qué? A ver, te lo tomo. Muchos trabajadores de la salud pidieron licencia y dónde me impactan el día a día. Y disminuye la cantidad de gente para atenderse. Yo tengo, los que están administrando gestiones, tienen trabajadores que no, por licencia, por edad. Pero Doc, el miedo es de los que toman las decisiones y el miedo es de la población también. Claro que nosotros venimos a trabajar todos los días acá y nos miramos con el chino, con todos los muchachos y no sabemos si mañana nos toca. El miedo es un actor importante que está también y jugando en cada uno de nosotros. Y el miedo, ¿sabés también de quién es? de los intendentes. Porque si vos te vas, por ejemplo, suponete Villa Gesell y le preguntás al intendente cuántas camas de terapia intensiva tiene, te va a decir cuatro. Ese es el tema. ¿Cuántas camas de terapia intensiva? ¿Cuántos médicos tenés Villa Gesell? Uno. Se te contagian de Villa Gesell o cuatro. Yo hablé con el intendente. Y se bloqueó Villa Gesell. Y ya está. No los podés dejar ir a la playa. De hecho, no pueden ir a la playa. Porque, ¿qué es lo que predomina ahí? El miedo, si vos tenés nada más que cuatro camas de terapia intensiva, vas a creer que todos se queden adentro. Pero, chicos, perdón, perdón. Usted que son total lombardi y ya voy a charlar con Hernán, y él lo sabe muy bien porque es un estudioso de esto. El miedo es un elemento de contención y es un elemento de poder muy importante. Hay que gestionarlo, ¿no? Hay que gestionarlo el miedo, ¿eh? Pero el movimiento... El miedo te paraliza, ¿eh? Ya sé, Eduardo, pero andá a decirle a la sociedad argentina si no vieron... Pará. Primero, los principales difusores del miedo hemos sido nosotros, los medios, mostrando fosas comunes, Vos lo marcaste acá y hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo el metamensaje fue te mostramos la muerte en el mundo. Y vos no querías. Yo no quería mostrarlo como se mostró. Tal cual. Pero yo hubiera... Éramos un granito en la playa. Ahí. Los medios mostraron la muerte. Listo, vimos lo tanático, ahí lo tocamos. Tocamos la muerte. Lo debatimos acá. Lo debatimos acá. Una vez que vimos todo eso, llegabas a tu casa, me pasaba a mí que laburo de esto, llegaba a mi casa y veía, y seguía, veía la fosa comuna de Nueva York, pero poneme Margarito Tereré. Poneme Margarito Tereré, no quiero ver más muerte. Ahora, eso también me llevó a ordenarme en mis pequeños actos. Viste, en cualquier cosa. El jabón, el alcohol, el gel. Miguel, ahora, sin miedo, Doc Spinelli, te pregunto, vos que sos especialista en salud colectiva, si no hay algo de miedo en la sociedad, que olfatee, que algo le puede pasar. ¿Controlás a la masa o hace lo que quiere? Bueno, ver, tampoco tenemos una cultura de mucho respeto a las instituciones. Claro. Entonces, es una sumatoria. El miedo no es una ayuda. El miedo hace perder solidaridad, desorganiza y... Además, no venimos de una cultura de respeto a las instituciones. Entonces, se generan una serie de situaciones que no es fácil conducirlo. Más ante un virus que tampoco es predecible. Entonces, hay mucha incertidumbre y ante la incertidumbre es muy difícil tomar decisiones racionales. Vos todavía seguís con esa idea de que no lo conocemos del todo del virus. Todavía seguís ahí con que... Sí. Sí, claro. Estás parado y yo te... Yo le creo que... A los consejos nuevos. Pineda es el médico que... Salve consejos nuevos ahora de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, si no podés hablar o si te duele el cuerpo, también son sintomatología. Claro, lo suman como una sintomatología. Ellos mismos lo conocen. Sí. Hay algo que es clave, digamos, hablando del miedo, que si nos equivocamos un poco, como le está pasando a Chile, le está pasando a Perú, que los casos hicieron una suba rapidísimo. Acá nos pueden pasar exactamente los mismos. Nosotros nos equivocamos un poco y una vez que el virus se dispersa porque es altamente contagioso, no lo podemos parar por más de que nos vamos a encerrar. Los casos van a empezar a subir. Mirá, y te voy a decir algo más. Y no va a haber manera de controlar. Pero perdón, perdón, Edu. Pero ¿qué hacemos? Perdón, Diego. Está bien, te lo pregunto. No laburamos más, Beto César se muere de hambre, no abrimos los teatros, no abrimos las peluquerías. ¿Cómo hacemos? Te lo pregunto, dale. No, lo que hay que hacer es aquellos rubros que puedan manejar la distancia, el lavado. Lamentablemente, Ale. Se me acabó de decir que liberaron Castelli y explotó todo por el aire porque se fueron a comer asado en las terrazas. Está bien, pero lo que digo es hay que responder un poco a nuestro, a la solidaridad de la gente, pero esto es así, soltás un poco y se dispara y no sé qué puede pasar.